Entre tanto, el Sindicato Profesional de Policías Municipales en Pamplona ha puesto el acento en el día de las elecciones, señalando que en Pamplona no habrá patrulla suficientes para cubrir los servicios que se necesitan. Habla de dejadez en el área de seguridad ciudadana, llegando a extremos bochornosos, citan en un comunicado y entre otras cuestiones denuncian que seis coches patrulla concluyen su renting tras cuatro años de servicio y consideran que es imposible a estas alturas que superen la ITV en las condiciones en las que se encuentran. Acusan de dejadez, irresponsabilidad e incompetencia al equipo de Gobierno Municipal.